Bien, vamos a personalización de los datos, donde aquí vamos a ver el tema de fórmulas. Bien, entonces, en cuanto al tema de fórmulas, entonces decía, en cuanto a campos calculados, podemos hacer, ya hemos visto, si no recordáis mal, cuando hicimos el tema del flow, latitud y longitud, ahí ya utilizamos fórmulas, lo que pasa es que nos vimos en profundidad la cajita, un poco los diferentes, digamos, interfaz que tiene esta forma de definir una fórmula en tablón. Entonces, puedes definir funciones para números, fechas, cadenas, ¿vale? Luego, tipos de funciones, pues tenéis una expresión típica que se utiliza para que no devuelve nulo, ¿vale? Luego, redondear, también tenemos, por ejemplo, para cadenas, tenemos para separar cadenas, ¿vale? Ahora vamos a verlo en tablón con un ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, left, right, para sacar trozos de cadena, de cadena de texto, ¿vale? Y, ¿qué más? Y luego también tenemos para fecha, que tenemos, por ejemplo, para hacer la diferencia entre dos fechas, pues, por ello, para restar dos fechas prácticamente, pues, no sé, de una semana a otra o cosas así, ¿no? Y, pues, también, por ejemplo, para definir una fecha, coger una parte de una fecha, pues, recordáis, cuando definíamos las fechas, que, claro, las fechas vienen determinadas en un tablón, pues, como si fuese una jerarquía, ¿no? Que tiene año, mes, día, pues, aquí podrías extraer una parte de la fecha, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer, vamos a hacer, bueno, dos ejemplos, lo que pasa es que el segundo va a ser muy calcado al primero, donde vamos a incluir únicamente el volumen de precios de 2016, ¿vale? Y, digamos, además, también el volumen de precios de 2017. ¿Vamos a ooh là 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 là? ¡Qué funny! ¡Qué funny! ¡Qué funny! ¿Qué funny?